El dinero es el verdadero intermediario en las transacciones comerciales. Pero claro, el dinero es inerte, no tiene gran voluntad, no tiene inteligencia. Es el hombre que maneja el dinero, el verdadero intermediario, pero a través del dinero. Y eso lo consideran ellos mal, porque dicen, ¿de dónde saca la ganancia y el dinero? Es como igual a nada menos que Aristóteles decía que nadie tenía derecho a cobrar interés. Si tú me prestas 100 quetzales por un año, yo te tengo que devolver, según Aristóteles, 100 quetzales al año siguiente, cuando te lo tengo que pagar, porque eso fue lo que tú me diste. Él no tiene para nada en cuenta que los 100 quetzales que yo te devuelvo no son los 100 quetzales que tú me distes, son otros 100 quetzales con otro valor diferente. El que resolvió ese problema de una manera definitiva fue Lutton Mises cuando dijo, es que esa diferencia que hay entre el que quiere los 100 quetzales ya, y el que puede prescindir de los 100 quetzales y por eso los presta por un año, eso también tiene precio. There is no free lunch. Eso también tiene costo. Y eso le llama interés. Eso no lo sabían, no lo entendieron. Inclusive muchos grandes economistas no lo acabaron de entender hasta el siglo XX. Entonces, la ignorancia de lo que hace el mercader, el intercambio, el comerciante, sobre su actividad, y la ignorancia de la necesidad de retribuir a todo el que tiene un esfuerzo, el que hace una idea, que puede ser grande o pequeño el esfuerzo, no importa, pero logra que se dé algo que antes no existía, antes de que él tuviera su idea, no existía. La ignorancia sobre que hay que retribuir eso, sobre que eso tiene derecho a una recompensa, que llamamos en este caso lucra, es lo que ha hecho que tantos profetas, desde el profeta Moss hasta el profeta Hugo Chávez, estén criticando el lucro por millones. Y la mayoría de la gente que no es comerciante, ahora cada vez hay más gente que se da cuenta de que sí lo es, se ha comercializado todo prácticamente. Pero la mayoría de la gente que no ha sido comerciante, que no ha sido especialista en intercambio, como le llama el señor X, rechaza el lucro por ser moralmente ofensivo, porque no tiene justificación, según ellos. Cuando sí tiene justificación, el salario del trabajador, la renta del terrateniente, el interés del banquero, pero el intercambio no ha hecho nada, el mediador no ha hecho nada, nada más que mediar, eso no vale la pena, porque se le va a dar el tanto, el lucro. Y sin contar para nada en cuenta, no tener para nada en cuenta, que el mediador siempre es el que más arriesga, porque va y resulta que uno de los dos no está de acuerdo o que el intercambio que él creyó que se iba a hacer y del cual podría él derivar una porción para sí mismo, resulta que sale mal, uno no paga o paga mal, o el otro no cumple o no entrega y él pierde el negocio. Entonces, en realidad, el lucro es el premio para una virtud del carácter que se llama intrepidez, intrépido, que no tiene miedo, que se arriesga a ser intermediario. Y como los otros dos son impredecibles, es impredecible que arriesgándote ganes o pierdas. Si ganas, magnífico, y si pierdes, terrible. Pues muchas gracias, doctor de la Torre, por compartir con nosotros estas ideas. Y muchas gracias a ustedes por su atención.